Y la gente con la mano arriba Dale, 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 dale Yo soy terrible como la canción Yo le voy a ganar a Pachi que tiene prospecto del guasón Entonces hermano, ya te gané Porque mejor no sacas tu spray y pones a pintar la pared Mira, no tengo el espasmo que se esconda Tengo complejo de guasón, voy a quemar la tonda Es una broma, vengo con la lírica que hoy día te deforma Ay, me deforma, no, solamente que vengo para romper tus normas Oye Pachi, no eres bello, hablas de Kermarra Tonda y tú perteneces a ellos Pertenezco a ellos, muero como Paul Walker Mato a los míos como Anakin Skywalker Este chivolo la verdad que está en pañales La victoria, el dinero, son mis señales Son tus señales en el parlante Yo no soy Mike Tyson, no llevo el guante Pero me he dado cuenta que no eres nada sin tus personajes Entonces, ¿qué mierda traje? Última vez ¿Qué mierda traje? Mejor ponte el traje de Akatsuki Eres una grupi de Azuki Te apesta el psiqui, te atropello con mi Suzuki Ando en el Mississippi Te apesta el psiqui, puti Yaaaaaa Rrrrrrr ¡Adiós! ¡L jetsé! Uuuuh